Es parte de Promoción para la Salud para prevenir enfermedades como lo que es la hipertensión arterial y lo que es los problemas de acumulación de líquidos por otras enfermedades a causa del alto consumo de la sal. Es por eso que a través de lo que es el área de Copriset, de Protección contra Riesgos Sanitarios y del área de Promoción para la Salud, estamos diseñando unas imágenes que son unos saleros virtuales para que la población tenga nada más en su mente que ahí está el salero, pero no utilizarlo de forma inmediata porque muchos de los mexicanos utilizamos o al momento de ver la sal todavía no probamos el alimento y ya estamos aplicando la misma. Es por eso detenerlo, pero evitarlo y a futuro ya en los restaurantes o en los lugares públicos se va a eliminar el poner el salero directamente en la mesa de los comensales y ya si lo necesitan pues será pedido para que se lo lleven ahí a su mesa. Es por eso que se está haciendo hasta ahorita como exhorto, como plática hacia todos los restauranteros, a los depuestos ambulantes para que lo hagan de una forma general como una forma de promoción para la salud. Aquí vamos a iniciar con lo que es la cultura, la promoción, el educar a la población, pero sin todavía el llevar a una sanción o algo que nos pueda afectar en la economía. Sobre todo el caso de los pacientes hipertensos que a futuro las complicaciones son los daños renales, los daños al corazón, entonces está entre las 10 principales causas de morbilidad de nuestro estado, lo que es la hipertensión, la diabetes, que bueno, esto es factor casi asociado a la hipertensión, sin embargo directamente la sal no tiene nada que ver, pero sí nos trae varias consecuencias en este aspecto y sobre todo ahora con el sedentarismo, los alimentos envasados, los alimentos con alto contenido de azúcares refinadas como los refrescos, pues todo esto se va sumando a que tengamos más consumo de sal por otros productos. ¡Gracias!